¡Gracias! 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 El orgullo de la clínica se representa a través de nuestros cinco espacios, tal como los unidos de Cristina. Manuel del Grano creó los colones que nos identifican en el momento estético. Recibamos por un aplauso las banderas de ceremonia. ¡Gracias! 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 La bandera bonaerense, exportada por Jonathan Castillo, séptimo, segunda, construcciones. Primera escolta, Díaz Gran Vélez, séptimo, segunda, construcciones. Segunda escolta, Bruno Leguizamón, séptimo, tercera, electromecánica. Acompañan los vice-directores, profesor Horacio Barbalace y el ingeniero Tulio Matedín. El alma y la historia de los pueblos se refleja en sus palabras y en su música. La canción que representa a nuestro ser nacional es el himno nacional argentino. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. El alma y la historia de los pueblos se refleja en su música. San Martín, Enrique Parreño, Escuela... Establecimiento número 3, perdón, de General San Martín, Oscar Pellegrino, CFP número 405, Cuartel de Bomberos de General San Martín, Ferretería Industrial Brown, a través del señor Tomás Strauss. Y esos son todos, gracias. A continuación, el presidente del Consejo de Líderes, Diego Carrella, junto a otros concejales, hace entrega al señor director de la copia de la resolución por la cual se declara de interés legislativo el 90 aniversario de la institución. Muy cortito, saludar a toda la comunidad educativa en nombre del intendente municipal, nuestra secretaria de gestión. Muchos vos cursamos acá, el viejo Emilio Mitre que estaba en ruta 8 y presidente Perón, soy ingresado de esa escuela secundaria. Felicitar a todas las autoridades del establecimiento y a todos los alumnos. Es prestigioso en San Martín esta escuela, así que nos llena de orgullo poder compartir con todos ustedes este día. Así que felicidades, Emilio Mitre, felicidades a todos los chicos, a las autoridades de la escuela y muchas gracias por habernos dejado participado. Bueno, buenos días a todos. También voy a ser breve. Quería felicitarlos a los directivos de la escuela, a todos los alumnos, a todos los docentes. Creo que este 90 cumpleaños, este 90 aniversario, es un ejemplo del compromiso de esta escuela técnica, inicialmente industrial, en seguir formando perfiles técnicos en la Argentina, que tanto como hace 90 años, como cuando empezó esta escuela, como ahora siguen siendo bien necesarios. Perfiles técnicos en las escuelas medias, perfiles técnicos superiores, perfiles técnicos en la formación profesional. Creo que hoy, más que nunca, con estos cambios tan dinámicos y tan fuertes que vemos en el mundo laboral, es más importante que nunca seguir fortaleciendo la educación técnica en la Argentina, seguir invirtiendo en la educación técnica en la Argentina y seguir atrayendo a muchos chicos y chicas a que se acerquen a estudiar a nuestras escuelas y a nuestros técnicos superiores. Así que creo que la técnica 4, la Mitre, es un ejemplo de esos valores, es un ejemplo de ese compromiso, es un ejemplo de esa visión de que los técnicos siguen siendo, de alguna manera, la base del crecimiento y de la producción en la Argentina. Así que los felicito a todos, muchas gracias por el ejemplo, a los directivos, a los docentes y a las familias. Muchas gracias. En nombre de todos los profesores que pasaron por nuestras aulas dejando su impronta y hoy gozan del beneficio de la jubilación, nos dirige la palabra quien fue la primer regente mujer de nuestra escuela, profesora Mabel del Río de Seriana. Autoridades del municipio, autoridades de educación técnica, directivos de esta queridísima escuela, profesores que hemos trabajado acá, maestros de taller, alumnos, públicos en general. No me considero muy apta para construir frases hermosas. Mi especialidad fue la geografía. Pero quiero expresar en forma clara y sencilla lo que siento en lo más profundo de mi ser, en esta fecha tan importante para todos los que tuvimos o tienen que ver con estos 90 años de esta prestigiosa escuela. Quisiera que llegara a todos ustedes lo que siente mi corazón, el orgullo de representar con mi presencia a todos los que hemos pasado por este queridísimo Emilio Mitre. Muchos de ellos no están, pero no por eso olvidados. Para todos ellos, nuestro respetuoso recuerdo. Representar además a todos los jubilados, profesores, directivos, preceptores, maestros de taller, auxiliares, personal de maestranza por la CERIAMI, aquí presentes. Han pasado muchos años desde que algunos de nosotros, los mayores, comenzamos en el viejo Emilio Mitre, en la Ruta 8 y Puyredón. Con el anexo de los primeros años sobre la calle Güemes, salíamos por detrás del colegio, cruzábamos la calle Güemes y les dábamos clases a los primeros, donde nos estaba esperando el señor Luis. Era una antigua casa. Cuando llovía, nos mojábamos más adentro que afuera. Pero desde el vamos, era en general la sensación de familiaridad, de alegría y de buena voluntad que sentíamos todo lo de esta escuela. La mudanza a este edificio. ¡Qué emoción, por Dios! Nos veníamos a una casa nueva, todo impecable. Aulas con estufas, pupitres, escritorios, pizarrones nuevos, puertas con cerraduras, oficinas, bibliotecas, aulas de dibujo, laboratorios, preceptoría, el taller. Y es aquí donde debuta la primera regente de Cultura General, una mujer. Y él les habla. En esta escuela viví hermosos momentos. Fueron 22 años con un trato a diario o casi a diario, donde compartíamos distintas situaciones personales, algunas tristes, pero la mayoría alegres, positivas. Y siempre buscando el bien común y la verdad. Porque sí vivir es encontrar el valor de las cosas antes que perderlas. Es compartir espontáneamente. Es no solo andar caminando, sino saber hacia dónde. Es pensar que nuestro camino no puede ser el único. Es saber escuchar. Es pensar. Antes de apoyar un pie, es pagar con la misma moneda. Siempre que este acto nos eleve y nos haga más dignos. Entonces, viví con ustedes. Y eso me enorgullece, ya que le agradezca a Dios el haber elegido la docencia y ejercerla en gran parte en el muy querido Emilio Mistre. Aquí, muchas generaciones han crecido. Y si crecer es el vivir el día a día, mirando el futuro. Es soñar con un mundo mejor. Es aprender a ser grandes sin perder el alma de niños. Es compartir sin reservas lo que somos y tenemos. Entonces, los vi crecer. Acá, entran siendo un casi niño. Y salen hombres y mujeres que han ido comprendiendo que se deben luchar con entereza y decisión. Si quieren llegar a la meta codiciada. Y ser, en definitiva, no solo técnicos, sino hombres y mujeres de bien. Y ya para finalizar, a los alumnos, al salir de esta prestigiosa institución y sea cual fuere el camino elegido, les deseo que lleguen sanos, espiritual y mentalmente. para que el ser supremo, la patria, esta escuela y vuestros familiares se enorgullezcan de ustedes. Gracias. Muy buenos días. En esta mañana especial, deseo en primer lugar agradecer a todos los que nos acompañan a conmemorar los 90 años de labor de nuestra escuela Emilio Vista. Quiero en este aniversario reflexionar lo que hemos construido en el pasado, sobre lo que somos actualmente y sobre lo que deseamos lograr en el futuro. Para edificar el futuro, necesitamos reflexionar sobre lo que han sido nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos y redescubrir que en nuestro pasado siempre nos da grandes lesiones. En este pasado es el que nos dice que a lo largo de estos 90 años hemos dado pequeños o grandes pasos, avanzando hacia una educación de calidad y con equidad. Los jóvenes que hoy educamos nacieron interactuando virtual y físicamente con otras culturas, otros modos de vivir en un mundo globalizado. están conectados a otras realidades. Gracias a la tecnología y a los medios de comunicación, estos han incidido en el perfil de nuestros estudiantes, presentando necesidades educativas y formativas particulares, demandando una educación acorde con los nuevos estímulos y las nuevas realidades. Para enfrentar la acción educativa en este contexto y para un siglo XXI más humano, creo que debemos preguntar, ¿para qué educamos hoy? ¿Cuál es nuestro rol para los próximos años? La respuesta parece clara. Debemos educar para desarrollar mentes globales. Somos todos ciudadanos del mundo y compartimos la tierra como nuestro hábitat común. Lo que afecta a una parte del mundo debe ser preocupación de todos nosotros. Necesitamos mentes que piensen por el mundo entero. Debemos educar enfatizando el desarrollo personal. La educación no debe transformar a los jóvenes solo en materia prima para el logro del progreso económico. Debemos tratar de desarrollar todos los aspectos del ser humano, el físico, el intelectual, el emocional, para formar individuos felices y creativos, que sean parte positiva del todo. Debemos educar para estimular la duda más que la conformidad. Es importante que los jóvenes crezcan con preguntas en vez de respuestas. La habilidad de preguntar y aprender es más importante que obedecer y seguir sin cuestionar lo que a uno le digan que haga o que piense. Debemos educar para promover el trabajo en equipo más que la competencia. La cooperación es la esencia de la sociedad. Uno debe trabajar no por el reconocimiento o la ganancia personal, sino por el bien de la sociedad. Debemos educar para lograr una mente que aprenda. El despertar de la inteligencia es más importante que el perfeccionamiento de la memoria, tanto en la vida como en la escuela. Si solo entregamos información a los jóvenes, aumentamos su conocimiento. Pero la inteligencia es la habilidad de aprender por sí mismo. Lo que se puede enseñar es limitado, pero el aprendizaje es infinito. Las cosas más importantes de la vida son aquellas que no se pueden ser enseñadas, sino que deben ser aprendidas. Los sentimientos, como el amor, el respeto, la belleza, la amistad, no pueden enseñar. Pero con la sensibilidad se puede despertar. Y esto es una parte que necesitamos esencial para que la inteligencia se desarrolle y podamos interactuar con los otros. Necesitamos educar para lograr un comportamiento ético. Es por ello que debemos profundizar sobre el comportamiento moral y social del individuo. Necesitamos de la ética, la doctrina sobre los valores y actitudes positivas para enfrentar para enfrentar la vida que nos haga confiar en otro ser humano. Esencialmente, debemos enseñar el arte de vivir. Una persona preocupada, desconfiada, aburrida, envidiosa o frustrada, no puede aportar a una sociedad saludable y feliz. Cuando educamos, no para el desarrollo económico, sino para el desarrollo humano, avanzamos sin duda hacia la felicidad del individuo en forma integral. El bienestar físico y el confort son aspectos necesarios, pero es más importante la habilidad de trabajar y vivir con gusto. Y es este el compromiso asumido por nuestra escuela, la Emilio Mitre, y sus docentes para lograr construir una sociedad mejor, inclusiva, equitativa e integrada socialmente. Queridos estudiantes, en este día del 90 aniversario, los convocos a profundizar su dedicación al estudio, al desarrollo personal, con responsabilidad, con ética, con alegría, con amistad, con solidaridad, con respeto y con esfuerzo. A profundizar en nuestra calidad humana, en nuestra excelencia personal. Padre, familia, les recuerdo que la familia es la primera institución social y por lo tanto debe ser la principal educadora. Por eso los insto a acompañar con cariño a sus hijos en el proceso educativo. Deben comprender y aprender los valores y formas y normas universales y a sentirse queridos y valorados. Queridos colegas, para ustedes, mi sincero reconocimiento por la labor que despliegan en el día a día, que le da prestigio y trayectoria a nuestra institución. Que este 90 aniversario sea otra oportunidad para renovar nuestros votos por la vocación a la enseñanza, contribuir a humanizar y personalizar el acto educativo, transmitiéndole a nuestros alumnos las convicciones de nuestros valores, afectos, sabiduría, conocimientos y experiencias. Para finalizar, y con gran emoción, evoco el recuerdo, el respeto y el reconocimiento a todos los colegas, directivos, docentes, no docentes, padres, alumnos y exalumnos que a lo largo de estos 90 años han sido, son y serán parte de nuestra querida Emilio Vito. ¡Feliz 90 aniversario! Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a Javier por esta invitación. Circunstancialmente soy el inspector, pero hoy veo aquí muchos compañeros de trabajo, muchos amigos, que todo a todo hemos luchado por la educación técnica de este país. Es importante para mí reconocer toda esta trayectoria, digo, 90 años para una escuela quizás no es tanto tiempo, pero para las voluntades que están aquí reunidas y para el trabajo de cada una de ellas, sí es. Y en estos tiempos que tecnológicamente estamos aparentemente muy avanzados y que todo es rápido, todo es ya, digo que la actitud y la voluntad que se ha tenido para llegar a este momento no es casualidad. No es casualidad que el Emilio Mitre siga entregando técnicos a la República, no es casualidad que tenga premios nacionales e internacionales. No es casualidad que ustedes, chicos, hoy estén en la instancia nacional de las Olimpiadas de Electromecánica. Rescatar eso de la actitud y la voluntad que cada uno de ustedes, chicos y grandes, ponemos para que esta escuela siga funcionando. Y decirles que en San Martín, del Emilio Mitre, seguirán saliendo ciudadanos y técnicos capaces de transformar la realidad para el bien común de todos. Muchas gracias. Escuchamos ahora al señor director arquitecto Javier Moschet. Autoridades nacionales que nos acompañan hoy. Autoridades provinciales, autoridades municipales, tanto de la Intendencia como del Consejo Deliberante, como del Consejo Escolar. inspectora regional, inspectora regional, María Teresa Morrone e inspectora distrital, Mónica Leruter, que anteriormente no fueron nombradas. Inspectora ejecutrario. A todos los padres representados por la asociación cooperadora, a todos los docentes, no docentes, a toda la comunidad y fundamentalmente a ustedes, alumnos, a quien va dirigido particularmente este discurso. Corría el 15 de julio de 1926, cuando se inscribió Guillermo Carlos Barberis, con 15 años de edad, en el curso de mecánico electricista, transformándose en el primer alumno que daría razón de ser aquel decreto firmado por el presidente Marcelo Corcuato de Real, dando origen a una nueva institución educativa en nuestra comunidad y en la que el 11 de noviembre de 1926 abrió sus puertas oficialmente con el nombre de Escuela de Escuela de Comercio y Manualidades José Benjamín Zubiao. Luego, con el transcurrir del tiempo y de las necesidades socioproductivas del proyecto basado en la sustitución de importaciones, se transformaría en la primera escuela industrial de la nación, de la región, de toda la zona y hoy nuestra escuela técnica. Pero cabe destacar que aquel polo educativo fue un semillero de escuelas. De él se desprendieron otras instituciones que hoy nos acompañan. En el año 1945 lo hace el anexo comercial, dando origen a la Escuela Nacional de Comercio, que luego en 1947 se trasladaría a Ballester, hoy la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 13, Manuel Belgrano, quien nos acompaña. En 1948 se desprende el anexo profesional de mujeres, que se trasladó a la calle 25 de Mayo, número 17, dando origen a la actual Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica, número 3, Prefectura Naval Argentina, que hoy también nos acompaña. Fue así como nació nuestra escuela, respondiendo a las necesidades de una sociedad ávida de hombres y mujeres capaces de integrarse a las fuerzas productivas. Acompañados por profesionales, hombres y mujeres capaces de integrarse con mucho esfuerzo, anhelos y valores, permitiendo desde sus orígenes ofrecer una formación técnico-profesional de calidad, reconocida en todos los ámbitos educativos. Valorada por los ámbitos productivos del distrito, ante los conocimientos y saberes profesionales de nuestros egresados a lo largo de toda nuestra historia institucional. Nada fue fácil. Sostener este compromiso con la sociedad requirió de un conjunto de hombres y mujeres que construyeron historia. Se aprendieron, se sintieron parte de ella, dejaron huella en cada una de sus baldosas, en sus pizarrones, en sus pasillos, en sus talleres y principalmente en cada uno de nosotros, sus alumnos. Así lo sentimos quienes alguna vez estuvimos frente a ellos. Porque no nos enseñaron solamente contenidos curriculares, nos mostraron valores. Aquellos que nos acompañan todos los días y que posibilitaron constituirnos en sujetos de bien, independientemente del camino que hayamos tomado en cada una de nuestras vidas. Fueron ellos los que nos inculcaron el sentimiento, la pasión y el orgullo de pertenecer a esta escuela, a nuestra escuela. Este sentimiento a lo largo de estos 90 años nos posibilitó enfrentar, como la educación técnica, distintas situaciones que fueron propias de nuestro devenir histórico. Alcanzando momentos gloriosos, pero también momentos de degradación. Y hasta de olvido, cuando nos tocó soportar una ley federal de educación que en su espíritu no nos contempló. Su implementación nos desarticuló, nos desmembró y nos sumergió en un atraso tecnológico frente a la falta de políticas públicas capaces de otorgarnos los adelantos propios de una revolución científica de la sociedad del conocimiento. Nos transformaron en escuelas de 3 años, con una currícula asombrosamente falaz e inconsistente. Nos transformaron y nos quitaron el ciclo básico y los talleres dejaron de ser obligatorios. Nos resistimos y el cuerpo de docentes, perseverante con amor a su trabajo, defendió nuestra identidad que estaba en riesgo y junto a ella una cultura escolar basada en el trabajo, en el hacer y en el saber hacer. Palabras que estaban escritas, pero vacías de contenido. La realidad demostró que no estábamos equivocados. Permanecimos inclaudicables, de pie, como los árboles, sostenidos con fuertes raíces, constituidas por los principios y valores que fundaron nuestra institución, capaces de sostener nuestras acciones, nuestro trabajo diario, que constituye a su vez la savia que al retroalimentarse permite su existencia y se fortalece. Mientras que lo más preciado son sus frutos, la construcción del conocimiento que al ser asimilados permiten el desarrollo y el descubrir del propio ser, propiciando la constitución de sujetos críticos, capaces de ser protagonistas de su propio destino. Así, en la lucha intensa, pero apasionada, nos encontró la Ley Federal de Educación Técnico-Profesional, la que nos permitió restablecernos ante la formación técnica integral de 7 años, obtener recursos tecnológicos y optimizar los existentes, crear entornos formativos adecuados para la adquisición de hábitos de trabajo mediante procedimientos pertinentes, garantizando la adquisición de saberes valorados socialmente y que acrediten calidad equivalente, tanto educativa, tecnológica como social. Una educación basada en la construcción del conocimiento científico-tecnológico que proporciona a los sujetos capacidad investigativa, reflexiva, cuya socialización permite la revalorización del propio sujeto en el desarrollo de sus potencialidades, transformándose en protagonistas activos de su superación. Nuestro desafío es garantizar la igualdad de posibilidades requeridas para alcanzar la formación del técnico de acuerdo a los perfiles propuestos por cada una de nuestras orientaciones y las establecidas por las incumbencias profesionales, capaces de responder a las demandas del sector socioproductivo local y a la formación de profesionales autónomos. Para ello, nuestra escuela constituye un espacio que garantiza a los estudiantes el uso de recursos tecnológicos y de ámbitos específicos que rompen con la matriz de desigualdad y discriminación frente a otros pares, posibilitándoles afrontar un mundo tecnológico que se supera día a día. Somos conscientes de ello. Construimos día a día una institución que se concibe como una construcción colectiva, democrática, donde cada uno de nosotros somos partícipes y a la vez protagonistas. Una cultura escolar basada en valores y principios donde prime el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad, la adquisición de saberes en fruto de esta participación de todos los actores institucionales, incluyendo la familia. Pero nuestro proyecto institucional concibe una institución abierta a toda la comunidad de la que formamos parte. Esta apertura propicia la concreción de convenios con más de 25 empresas en las cuales nuestros alumnos del séptimo año desarrollan sus prácticas profesionalizantes en entornos formativos reales, desarrollando experiencias específicas que además también nos retroalimentan permanentemente enriqueciendo nuestros procesos formativos con el objeto de formar hombres y mujeres capacitados para pertenecer a una sociedad activa y solidaria. Basamos nuestro accionar en la permanente apertura de espacios en los que nuestros docentes comprometidos con el proyecto implementan acciones y estratégicas mediante las cuales motivan a nuestros estudiantes a participar en actividades que enriquecen y desarrollan este espíritu reflexivo del que hablábamos. Jornadas literarias, visitas a empresas que profundizan y contextualizan los conocimientos adquiridos. Salidas educativas destinadas a la profundización en contextos reales y a la integración social y solidaria de nuestros alumnos. Convenio con el Centro de Formación Profesional 405 de General San Martín con el fin de que los chicos profundicen conocimientos específicos y profesionales. Participaciones en certámenes y actividades en las cuales fuimos distinguidos y mencionados como por ejemplo en el proyecto Jóvenes y Memoria en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 en reconocimiento a nuestros alumnos desaparecidos. Competimos en el 2013 en las Olimpíadas de Construcciones y posteriormente en Electromecánica, llegando todos los años a las instancias nacionales. Nuestros alumnos alcanzaron el tercer premio a nivel nacional en las Olimpíadas de Construcciones en Salta 2013. Obtención de uno de los cuatro premios internacionales otorgados en la Feria de Esencias de México 2014 en Tepic Nayarit con el proyecto de aprovechamiento de agua de lluvia en edificios urbanos. Primer premio en el concurso organizado por la Municipalidad de San Martín sobre el Medio Ambiente 2015 con el proyecto de juegos de Plaza con Ecoladrillos. Tercer premio en el concurso de historia sobre el Bicentenario de la Declaración de la Independencia 2016 organizado por el Consejo Escolar de General San Martín. Primer premio a nivel regional del Mercosur en el concurso del programa de formación en valores manos jóvenes, escriben grandes, organizado por el Círculo de Legisladores del Congreso Nacional con la obra Expresión del Suero. Participamos en ferias de ciencias organizadas en la provincia de Buenos Aires. Proyectos solidarios como la de una luz al techo colaborando con la ONG Un Techo para Mi País con el armado de kits eléctricos destinados a las casillas que esta organización distribuye a personas que viven en asentamientos de toda la República Argentina. Acciones conjuntas con el Club de Leones en el proyecto de materialización de la maca para niños discapacitados en sillas de ruedas. Próxima a colocar en una plaza del distrito. Convenio como en el municipio que permite el acceso a clases gratuitas de ajedrez participando en los certámenes intercolegiales interrumpidamente. Trabajos de reparación y mantenimiento en escuelas del distrito y en nuestra propia institución durante el desarrollo de las prácticas profesionalizantes resignificando nuestra propia práctica posibilitando descubrir su saber como sujetos sociales ante la valorización de su propia acción frente a las necesidades de la comunidad. Un sinnúmero de acciones que demuestran que somos un organismo vivo que concibe la educación como un bien inestimable no sólo para la persona sino también para la sociedad. que de ella depende la preparación de la preparación de todo sujeto de ejercer conscientemente sus libertades individuales y sociales saber reconocer sus derechos pero también sus obligaciones poder identificar y valorar el bien común y poder desarrollar como miembro de una sociedad a la cual pertenece y que a la vez le corresponde ser protagonista en la construcción de su futuro. Como siempre les manifiesto a ustedes muchachos y chicas de nuestra escuela los verdaderos protagonistas de cada una de nuestras labores cotidianas donde prima el respeto y el intercambio de experiencias junto a sus docentes pero en sus participaciones se manifiestan rápidamente los valores el sentimiento y el sentido de pertenencia por este mitre que construimos entre todos. En ustedes se inspira nuestra existencia basada en la construcción del conocimiento la que permite el desarrollo y el descubrir del propio ser. Son las semillas del fruto que luego se esparcirán llevando en acto el nombre de nuestro Emilio Mitre. Verdaderos ciudadanos transformadores y protagonistas de su propio destino y el de su comunidad. Muchas gracias. Nos ponemos de pie para despedir con un fuerte aplauso a las banderas de ceremonia. ¡Gracias! 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 Por favor, un fuerte aplauso para todos los abanderados. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros alumnos estudian para ser técnicos y nutren su espíritu a través de las artes. Vamos a recibir en el escenario a Leandro Escudero alumno de 1º D que va a interpretar en violín cuán dulce el nombre y el himno a la alegría. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Leandro Escudero, muchas gracias. En este momento invitamos al licenciado Felipe Salvatierra, director titular de nuestra escuela, en uso de licencia, para que junto al director, arquitecto Javier Mosche, y a los tres vicedirectores, descubran el escudo original de la escuela cuando era Industrial de la Nación, que fue recuperado y colocado en el friso de ingreso a los talleres que son la razón de ser de esta institución. Los que estamos presentes los seguimos a través de la pantalla. ¡Uno, dos, tres! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, una foto de los co-directivos! ¡Ahora, vamos a presentar la cita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables, eh. Gracias, José, porque fuiste... el creador de todo esto. No, no, la idea es que no me hacen nada. Bien, todo bien. Gracias. Gracias. Para uno, para dos, para tres. Con fuerza. ¡Bravo! 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 1, 2, 3 Muy bien Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias A los chicos del colegio, a los profesores, muchísimas gracias Al colegio general Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.